Seguimos aquí en la comuna de Codewa, a mi lado el concejal Alexis Flores. Concejal, muy buenas tardes. ¿Qué significa para el Consejo Municipal tener esta delegación brasileña acá en la comuna? Primero, muy buenas tardes, las gracias a ustedes por estar acá acompañándonos este día. Saludar a toda la gente de la comuna, ya sea la parte rural y la parte urbana. Mira, muy contentos que esté esta delegación. Nosotros fuimos el año pasado allá, fuimos bien atendidos cuando estuvimos en Chacetil, Iraní, Abdón Batista, Campos Novo. Es muy importante, yo pienso, para que la gente vea cómo es nuestra comuna y lo que sirve para nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes cuando estuvieron allá fueron muy bien atendidos. Entonces, es importante hacer los cambios culturales, que la gente aprenda y que vea que no solo el mundo es Codewa. Entonces, fue muy bonito todo el viaje y todo eso. Entonces, para nosotros es importantísimo y está todo el apoyo del Consejo. ¿En qué actividades van a participar ustedes como Consejo Municipal? ¿En todas las actividades o solamente en algunas visitas puntuales los van a acompañar? No, yo casi estoy en casi todo porque ya estoy con mi periodo de vacaciones, mi otro trabajo. Hoy día estuvimos en la parte de la Leonera, en una parcela, viendo toda la parte agrícola. Mañana vamos con ellos a Zubel. El viernes yo no me sumo por cosas de trabajo. No voy a Valparaíso. Después el sábado tenemos un partido Chile-Brasil acá en el gimnasio municipal de Codewa. El domingo tienen tarde de recreativa. También vamos a estar visitando a los adultos mayores. Y el lunes vamos a La Moneda. Y el martes estamos siendo la última itineraria que hay. Y el día miércoles ya nos dejan acá a la comuna nosotros. Consejal, lo dejamos. Sabemos que ya está llegando la comunidad para compartir también una obra de teatro que auspice a AgroSuper, como lo dijo la alcaldesa. Así que lo dejamos. Muchas gracias por esta nota, consejal. No, gracias a usted por estar acá. Muy contento y ojalá venga mucha gente. Es importante esto, mostrar esta obra de teatro, gratuitas para la gente. En este verano 2016 para la comuna. Y también vamos a tener un excelente grupo, ya sea la Music Band de Codewa y también la Orquesta de Violín que viene de Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias.